Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas mi gente linda y hermosa de YouTube. Les doy una bienvenida a mi canal una vez más y si aún no se han suscrito, suscríbanse que es completamente gratis y así forman parte de esta linda y hermosa familia de Bobby TV que apenas empieza. Mis amores, estas imágenes que ustedes están viendo fueron hace pocas horas en Washington D.C., donde cientos de personas se reúnen para protestar de forma pacífica y no pacífica por la muerte del afroamericano que murió este 25 de mayo asesinado a manos de un policía y todo por racismo y de una manera u otra esas personas quieren acabar de una vez por todas con esto que tan mal hacen. Yo siempre voy a estar de acuerdo con todo tipo de manifestación que se haga siempre y cuando sea de forma pacífica y no violenta, como es el caso de esas personas que están pacíficamente protestando por esto que tanto daño hace a la sociedad que es el racismo, donde no hay igualdad para todo el mundo. Y esto ha sido todo por hoy mis amores, gracias por estar aquí y ustedes desde su casa apoyen a esas protestas pacíficas diciéndole no al racismo. Un abrazo y hasta la próxima.